Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos en este jueves 24 de octubre del 2024 a una edición, a un capítulo más de aquí de su programa deportivo Cato Media Sport. Estamos de vuelta señores, Javier Méndez aquí su servidor y por supuesto con toda la pandilla, con todo el equipo deportivo para informar sobre todo el acontecimiento nacional e internacional que tiene que ver con los deportes. Enseguida le doy paso a mi amigo, compañero, colega, el mejor de todos, el señor Diego Almeida. Gracias Javi, buenas noches a Andrés y a todo el público de Cato Media Sport. Bueno, la Copa Ecuador que se sigue disputando, ya el día de ayer se jugó la otra llave de final de ida, Muchiguruna cayó derrotado ante el Nacional en un partido demasiado polémico, con errores arbitrales también. De ahí Barcelona Sporting Club ya fue multado por el uso de banderas y petardos en el Clásico Lastillero, también el ranking FIFA que ya está actualizado y Ecuador se mantiene en la posición número 27. Muy bien, muchas gracias Diego, empezamos entonces el programa, ah no, me olvidaba, me olvidaba, señor Andrés, ¿no? Andrés Mosquera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Javi, Diego? Saludos a la gente, abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar después de un tiempo y con esa actitud, pero bueno, ayer se jugó la Copa Ecuador, a ver, la Nacional le gana a un Muchiguruna que la verdad me dio cara a su derrota, un error gravísimo, Ángel Gracia, hay formas, ¿no?, de hacerlo, yo pienso que indignado, el señor también le debe un dinero, pero bueno, no creo que es la manera correcta de hacerlo. Y por su parte, habló Ariel Holland, yo sé que esto ya pasó algunos días, recién me integro el programa, pero hay que hablar de esto, porque ya esta olla hay que destaparla definitivamente, muchas cosas que están encubriendo el uno, el otro, pero ya estaremos analizando. Y eso, y se viene también la fecha número 11 de Liga Pro, que se pone cada vez más cantente. Muy bien, muchísimas gracias, señor Andrés Mosquera, oiga, muchas gracias por estar acá de vuelta, sabíamos que estaba un poco enfermito, pero ya poco a poco recuperándose. Sí, hablábamos de la Copa Ecuador, del Muchiguruna, usted es un Muchiguruna, señor Mosquera, ¿sí sabe por qué, no?, no solamente por su pinta, sino por lo que significa Muchiguruna en castellano, hombre nuevo, usted es un hombre, claro, usted aquí sabe que el quechua y la serranía ecuatoriana, es parte de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia, por supuesto que sí. Bueno, ¿qué pasó precisamente, pues Diego, con este partido entre el Nacional Muchiguruna? Parece ser que apunta una vez más a ser lo que siempre ha sido el Nacional, un grande del Ecuador. Bueno, el Muchiguruna, que un partido que tenía para llevárselo, fue mucho más intenso que el Nacional, siendo el Nacional siempre replegado y contraatacando, mientras que Muchiguruna generando muchas ocasiones de gol al bando de Ever Hugo Almeida, que ya estamos acostumbrados a ese fútbol de Ever Hugo Almeida que siempre ha sorpresas, pero... Sorpresas, pero también un poco raca, ¿no?, un poco aburridón. Pero, no, pero para mí Muchiguruna fue mucho más, fue superior ante el Nacional. Pero digo, ¿sabes qué es algo? Yo llamo, este, Emelec, sí, disculpe que me meto un poco a Emelec, pero tiene, me parece que un poquito más, mejor plantel que Muchiguruna y que el Nacional. Y juega mejor que Muchiguruna. El Nacional viene, yo tengo la data, no sé, hace unos 3, 4 años, desde la Serie B hasta el Sol de hoy, está peleando ahora una final de Copa Ecuador, entró a Copa Libertadores el año pasado, el año pasado. Está peleando cupos internacionales. Y siempre está peleando, y callado se le debe mucho dinero, ya los jugadores están impados 4 meses y le dan cara a eso. Usted está hablando del Nacional. Del Nacional, sí. Y mire que con poco hace mucho, ahora imagínese si estuviera mucho mejor estructurado, si estuviese mucho más... El Nacional de años atrás, que se acuerda que era una cantera como independiente del Valle. ¿Sabes qué es la diferencia? Que son jugadores jóvenes. Y quieren, quieren, quieren... Ahí está, está el loco Cortés, está Pineda. Pero la mayoría, la mayoría es puro chico joven, hasta el propio cabeza es el portero. Pero igual, esa cuota de experiencia ayuda a reforzar aún más a ese equipo, darle más equilibrio. La actitud de los jugadores. Ahí que estuvo el partido realmente empatado, hasta el minuto 83, que fue que el marcador sumó para el Nacional. Pero ahí el partido muy parejo, recordemos que al Muchurruna le impulsaron a dos jugadores. Entonces eso obviamente merma el rendimiento del equipo. Para mí, favorito en la llave de regreso, el Muchurruna. Para mí, la forma de que estaba jugando, para mí, favorito. Las dos tarjetas rojas creo que no... Hay un penal descarado, Diego, que el VAR ni siquiera lo va a revisar. O sea, yo realmente no entiendo cuál es el punto del VAR. El VAR es una ayuda para el árbitro, correcto, hasta donde yo tengo entendido. Es el video asistente del referí. Si tienes que llamarlo, o sea, es un penal realmente escandaloso, que ni siquiera el árbitro lo va a, por lo menos a ver, ¿sabes qué es o no es penal? Ni siquiera eso pudo haber sido el árbitro, ¿no? Oiga, mire que el equipo del Ponchito terminó el partido con nueve, ¿no? Con nueve futbolistas tras un inicio del segundo tiempo sorpresivo, pero también violento. Diego, ¿son justificadas esas expulsiones o aquí hubo algo más por parte del cuerpo del literal? Sí, yo siento que hubo algo más porque lo de Ángel Gracia, la tarjeta roja, creo que me parece tan injusta porque no hizo ningún gesto homofóbico, no hizo ningún gesto ir respetando al rival. No, pero las palabras, Diego. Yo pienso que no está dirigiendo a... ¿Son repetibles? O sea, no. Al menos en este espacio de la visión. Eso siempre lo escuchas a veces hasta cuando meten un gol y ahí no sacan la tarjeta. Sí, lo que pasa es que él va directamente apuntando a la tribuna donde están los dirigentes del Nacional y les hace este gesto de paguen, señores hijos de tal. Bueno, pero ahí yo no veo nada malo. No, pero en la boca, o sea, ¿cómo se ve el gesto de la boca? Obviamente el árbitro para mí tomó una decisión. Yo no sé si hasta qué punto... Exagerada. Exagerada, correcto. A mí me parece que la María era más que merecida. De ahí después, esto, el dirigente del Nacional habló y habló de una deuda de apenas que son... Dice él que son 500 dólares. Yo no creo que Ángel Gracia por 500 dólares haga hecho semejante ofensa. O sea, es lo que dice el directivo Marcos Paso, que es el presidente actual del Club Deportivo del Nacional. Ni siquiera salió a hablar. Ni siquiera salió a dar declaraciones. No, pues son unas declaraciones que da después del partido a un... Chango salió a dar declaraciones. Oiga, señores, ¿cuánto va a condicionar estas expulsiones, estas ausencias para el próximo partido de vuelta? Que justamente será el miércoles 30 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el histórico Estadio Olímpico Atahualpa. Realmente va mermado el Mucho Run, Andrés. A ver, Ángel Gracia es una pieza fundamental en este once del profesor Eberú Almeida. Es un equipo que realmente tú le tocas una o dos piezas y empieza a tambalear. Por eso que estos equipos cuando empiezan a ascender en la tabla de oposiciones Liga Pro, que como el banderito, que le dicen, no, ya va a llegar. Estos equipos al momento del recambio, le quitan... Tiene tirria a Lorenz. No, 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 es que estos equipos que no tienen cambios... Nunca vaya a Machala, eh. Escúcheme, Javi. No, a Machala me encanta. Pero el Lorenz decían que no tenía cambios y está peleando ahorita a la punta. Sí, pero tú piensas que, a ver... No digo que lo va a ganar, pero está peleando. Por eso. Y Muchurruna también está peleando, porque si Muchurruna le logra ganar al Liga de Quito en Casa Blanca, lo cual para mí es algo muy complicado de hacer. Muy casi improbable. No, no, improbable, porque esto es fútbol y todo puede pasar. Pero si Muchurruna le gana, se pone a tiro de Liga de Quito. Pero me parece que el Muchurruna, y dicho por el presidente, este señor Alfonso Chango, que ellos están peleando realmente entrar a esta Copa, a esta final de la Copa Ecuador. ¿Por qué? Porque entrar a la final de la Copa Ecuador le garantiza a Muchurruna en su historia jugar la Copa Libertadores, la fase 1, al menos la fase 1 de la Copa... No, no, porque recordemos que, bueno, obviamente si es que independiente del Valle, lo cual me parece que no va a tener ningún... Un cruce de resultados hay que... No, a mí me parece que la Universidad Católica tiene este mal de siempre. En los momentos clave, pincha. Oiga, Muchurruna, ¿no? Ya sabe lo que es Muchurruna, ¿no? Sí, hombre nuevo. Usted es un Muchurruna, un hombre nuevo siempre. Falta el poncho. ¿Qué le parece si escuchamos a Eber Hugo Almeida, técnico precisamente del ponchito, que ha dado declaraciones luego de la derrota de ayer? Escuchemos. Sí, estoy de acuerdo que fue penal, de ninguna manera. Cuando él, frente al área, en el área chica, va a cabecear y lo empujan, ¿no? Pero para mí, donde inicia el partido, en la jugada de Fernández, esa fue penal más clara. Para mí fue más claro porque, si bien es cierto, Fernández toca la pelota, cuando él toca la pelota, que la pelota iba en el aire prácticamente, el arquero nacional le pone las taquillas en la pierna, le quedaron todita marcadas las taquillas en la pierna. Entonces, quiere decir que si yo tengo la pelota, ¿no es cierto?, estoy marcando a alguien, y el tipo, el jugador patea, y yo voy y le pego, lo golpeo, le hago falta. No es falta, no existe la falta. Eso es falta. Acá y en cualquier lado. Por eso yo digo, no sé qué está pasando, porque no han anulado goles sobre la hora, el otro día no nos dieron por lo menos dos penales otra vez. No queremos seguir lamentándonos, sino que vamos a seguir trabajando a mil para salir de esta situación. Primero una alegría por los leones que tengo, que estoy dirigiendo, que la verdad que cada día me asombra más. Después fue un partido raro, lo veo como un partido raro. Tuvimos dos jugadores más y nos costaba, porque la verdad, nos costaba llegarle, nos costaba, pero yo nunca dudé. Siempre creo que en la mayoría del partido fuimos superiores, intentamos jugar. Obviamente sabíamos que los plotazos largos cruzados, característica de lo que es este gran entrenador y mis respetos por los logros que tiene, sabíamos que iba a ser así, sabíamos que no iba a haber mucho fuego, sino pelotazos directos de costado o de frente. Por momentos creo que intentamos hacer las cosas bien. La intensidad de ellos, normalmente los equipos de Beruro tienen mucha intensidad, por ahí por minutos sentimos eso, pero no dudé, no dudé de que el partido... Muy bien, ahí lo teníamos a Marcelo Zuleta, ¿no?, en un equipo como el Nacional, mi querido Andrés y Diego, que realmente le tengo mucho cariño. Más allá de que mi papá, mi papá, les cuento, además de militar, es cierto seguidor del Nacional de la capital ecuatoriana, sobre todo lo positivo aquí es que se está haciendo ver, ¿no? Luego de algunos años en el infierno de la primera vez, nuevamente protagonista el equipo del Nacional. Creo que el liderazgo de Zuleta y también lo que ha inyectado en este equipo puede ser muy positivo de cara al futuro más próximo, Andrés. ¿Sabe qué dañó al equipo los militares? Recuerdo que los militares daban una cuota al equipo. Sí, sí, eso hace mucho tiempo que se dejó de ser. Sí, y quitaron, y obviamente esa ayuda económica mermió mucho. En el tiempo del presidente que por el cual votó usted, ahí se acabó todo. Pero sigue siendo parte de... ¿Qué cosa? De momento, pero ya es pequeñas fracciones del Nacional. No, le digo que no, o sea, los militares ya no inyectan... No, ya no han portado. O sea, no monetariamente, pero creo que sigue perteneciendo a una parte nacional. O sea, sí, o sea, el equipo sigue siendo las Fuerzas Armadas, pero ya no... No sé hasta qué punto o de qué manera, porque recuerda que antes algún capitán de la Fuerza Armada o de la Fuerza Terrestre o de la Fuerza Aérea era el presidente. La espoligra de la policía. De la policía, sí, pero a ver, recordemos que sigue siendo de las Fuerzas Militares, porque hubo un tiempo de que la doctora fallecía, no sé si recuerdan, querían derrocar este tema de los extranjeros y poder contratar extranjeros, pero dijeron que no se podía. Oiga, bueno, nos vamos. Déjenme acomodar por aquí a Cato Kong, que siempre nos acompaña y me estaba olvidando de colocarlo aquí, él siempre fiel. Cato Kong. Nos vamos con él a una breve pausa. Regresamos enseguida. Muy bien, regresamos con más aquí en su programa favorito en los deportes. Estamos hablando de Cato Media Sports a través de la señal de Cato Media Televisión, medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Redes sociales, por supuesto, todas, todas las que quiera y pueda. Arroba Cato Media, guión bajo, UCSG, en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok y en nuestro canal de YouTube, que por cierto, allí queda subido cada día su programa deportivo. Y en redes sociales, por ese lado, y también en la FM, 97.3 FM Radio Universitaria. Hay que hacerlo viral en TikTok a usted. ¿A mí? Claro, al programa. No, no, no. Usted, deje usted manejar cada uno sus propias redes. Yo es que... Ah, pero que sabe que... Yo no tengo TikTok. ¿Usted tiene? Sí, tengo. ¿Y qué sube ahí? ¿Bailecito? No, jamás. Usted me hace el programa. La gente pregunta, yo hice el programa. Ah, muy bien. Sí, sí. Pero cada vez que no salgo yo, ahí sube usted en TikTok. No, siempre usted está ahí. Ah, bueno. Pues ya vamos a ir viendo. Hoy siento otro ambiente en el estudio, ¿no? Es diferente cuando está... Hay gente que sabe de fútbol, ¿no? ¡Oh! Es diferente. Me graba eso. No, ¿sabes qué? Pero es que es diferente cuando hay gente que viene a sentarse aquí, realmente de ese lado. No, Diego, el que se sienta al lado una persona. Porque, ¿sabes qué en la revista? Que en mi ausencia, Javi, la increíble cosa es que tuve que escuchar, unas falacias de lo que no es saber fútbol. Sí, sí me llegó el dato, ¿eh? Ese mismo grupo de WhatsApp que usted ignora, en ese mismo grupo se menciona todo lo que aquí pasa y deja de pasar. Yo le digo algo. Yo le digo algo. La revista familiar, informativa de Cato Media Televisión, la cual se llama Conversemos, aquí su servidor también, puede verme allí en Conversemos, se habló hace pocos días del ego. Usted debería repasar eso, ¿eh? Porque su ego está demasiado inflado. No, nada más. Demasiado elevado. Una cosa es la autoestima, otro caso es el ego. Ustedes vienen a decir aquí que aquí los chicos no saben de fútbol. Porque no saben, pues. Yo tengo que decir lo que no saben. Al menos el compañero que se siente de al lado allá, y lo tengo que decir en nombre de pico, señor Paul Ayala, viene aquí a vociferar que sabe de fútbol y grita los cuatro vientos que sabe. ¿Qué feo me parece? En su ausencia, usted sí levanta la voz. O sea, lo he escrito, pero no, si está enfermo o no puede o está de viaje. Ah, lo he escrito y lo he ignorado. No, o sea, en el grupo. Los días pasados que usted no estaba, y cuando usted no estaba, él venía. Cuando él venía, usted no estaba. Entonces le dije que vamos a armar un programa. Claro, y que tiene que estar, porque realmente es un atentado a las vistas del programa. Un atentado. Un atentado, porque la cosa que... Usted debe aprender de la mansedumbre y humildad del más grande de Catónea Televisión. ¿El monito? No, también, Pedro Villegas. Nuestro cámara estrella, Pedro Villegas. Tiene que conocerlo, ¿eh? Bueno, y todos, muchos saludos, muchos, muchos saludos también, y un abrazo gigante a toda esa gente hermosa de El Cantón Durán, que estamos seguros que también nos ven aquí a través de La Señal de Catónea Televisión. Usted que habló en la revista... ¿Cómo se llama la revista? Conversemos. Por favor, ¿cómo no va a saber cómo se llama la revista? La más vista en Ecuador. A ver, usted sabe, ¿no? Vamos a decir una clase rapidito. Hay una cosa que se llama el ego, otra cosa es el egocentrismo. El egocentrismo es el malo, el ego es el bueno. El ego es el gel que usted se pone, señor. No, no uso esa marca. Oiga, bueno, Ariel Holland, ¿qué pasa con este señor? Su técnico favorito. No, no es el ego. Ya fue, ya no va más en Barcelona Sporting Club, y sabe que también Luigi Maquiavelo ha tenido palabras, no precisamente de cariño, de afecto hacia Holland. Ahora todo es malo. Mire, le digo, Luigi Maquiavelo ha mencionado el ego, hablando de su ego, el ego de Ariel Holland era más grande que todo Barcelona Sporting Club, no solo Alquito Díaz. Mira, pues, a quién quiso también mandar ese mensaje Ariel Holland. No dejó buenos amigos acá en Barcelona, Diego. No, no, para nada. Creo que sin duda sacó jugadores importantes, y asimismo quiso administrar parte de la institución haciendo cambios de la noche a la mañana y cambios importantes que no se debían de dar de esa manera. Mira qué significa cambios importantes. Yo la verdad no entiendo. Yo me tomé el tiempo de ver la entrevista del 42 Minutos, que le hicieron una entrevista por un medio de comunicación, Estudio Fútbol. Lo cual, a mí me parece que el señor... ¿Le gustó la entrevista? Me gustó. A ver, a mí, Ariel Holland, yo no es que... O sea, yo no soy ni siquiera amigo de él, pero las palabras que él menciona... A ver, yo no entiendo... A ver, no entiendo a la hinchada de Barcelona. Esto va dirigido netamente al hincha barcelonista, al enfermo, o al tol, hincha barcelonista. ¿Qué es lo que realmente pretenden del equipo? O sea, ¿qué es lo que busca que Barcelona realmente termine de aquí al 2030 realmente desaparecido? Porque la deuda no ha bajado, la deuda ha crecido. Y la única manera que Barcelona tiene de romper con este déficit económico, que es muy fuerte, es realmente sacando a jugadores de su cantera. El técnico Ariel Holland habla en la entrevista que yo le tuve la verdad, la paciencia de recortar y de pasarle aquí a la producción. Espero la puedan pasar aquí, porque me gustaría que escuche a la gente, porque nota como que no está hablando cualquier cosa. Y son las palabras del técnico. Que él lo que hizo fue subir a los juveniles, porque realmente es ahí donde está el producto, el producto y el dinero que pueda sacar a Barcelona de esta crisis que se le viene muy grande. Esa es una. Y la otra es que ahora no entiendo lo que ha dicho Luigi Maquiavelo, lo cual él es parte del jefe de prensa, me parece, de Barcelona. El tema es que se menciona que Ariel Holland quiso incluso mandar sobre él. Pero Diego, pero Javi... No sé si también invadir trabajo que le corresponde a cada uno, o bueno, eso es una... Pero si hablaba de que Ariel Holland tenía que realmente revolucionar este equipo. Ok, quita la palabra refundación que tan mal les ha caído a los oídos barcelonistas. Este equipo necesitaba realmente desde un gimnasio, o sea, de algo tan elemental y básico, que es un gimnasio, que él en la entrevista lo dice, que el presidente Antonio Álvarez, lo cual invirtió de su dinero, porque recordemos que él ni siquiera estuvo inscrito como presidente, pero ya está perdido su plata. Necesitaba Ignacio, necesitaba canchas, un equipo de la envergadura de Barcelona Sporting Club, el más grande, el más glorioso. El gimnasio de Barcelona es pequeño. ¿Ah? El gimnasio de Barcelona es pequeño. Pequeño, o sea, un equipo que quiere pelear por todo y la hinchada exige títulos a cada rato. Sí, la sala de prensa también es pequeña. Entonces, eso es una. Y la otra que también ayer se habló mucho del tema este de la salida del Quito Díaz, que ahora se está hablando de que un expresidente es el que estaba también hasta negociando parte de la salida del Quito Díaz. O sea, realmente la novela no tiene fin. Oiga, eh... Pero ¿y a quién creerle? ¿A quién creerle? ¿A Damián del Quito Díaz, Ariel Hollande o el presidente Antonio Álvarez? Porque cada uno saca la versión que le conviene a cada uno. Ya con el periódico de ayer se puede decir, bueno, que Ariel Hollande, ¿pasó sin ningún tipo de trascendencia en Barcelona, Andrés? ¿O realmente de aquí a final de temporada se va a notar esa ausencia del técnico argentino? Pero Javi, a ver, es que, ¿sabe que lastimosamente me esticó un poco con la garganta y dispuesta? Gritó mucho los goles de Liga, usted. Me cuesta hablar un poco del tema. Lastimosamente el hinche de Barcelona es una persona necia. Una persona que no se puede realmente trabajar. No puede dejar... Mire, Barcelona va a cumplir 6 años de fundación. Un equipo que tiene 87 entrenadores en sus 100 años. Esto indica que es un entrenador cada año, más o menos alrededor de un... Más o menos. Más o menos. Entonces es un equipo que no te logra dar una estabilidad. Y este técnico, Ariel Hollande, a mí me parecía que era el único técnico que venía realmente a cambiar esto, a revolucionar lo que es el mundo de Barcelona. Aquí se habló, te dije yo un tiempo, señores de Barcelona, para que su equipo sea grande como ustedes quieren, como pretende la mayoría de hincha barcelonista, acérrimos barcelonistas, que el equipo brille afuera, que gane torneos, que gane aquí, que gane allá, necesitan tiempo y trabajo. Necesitan que realmente este equipo al menos deje, no digo deje de ganar, pero que realmente se centre en sus juveniles al menos 2, 3 años, que de un trabajo largo, un proceso, para que este equipo pueda dar en algún momento, algún fruto. Si no, esto no camina hacia ningún lado. Ahora, ¿quién va a venir en los 25? Sí, Andrés, pero... ¿A quién quieren experimentar? Porque según, como le dice Oyola, Segu, Segu se va, Segu no sé qué, hasta, o sea, Segu se va en diciembre. Hasta diciembre. ¿A quién van a traer ahora en enero? Un nuevo proyecto, una nueva idea. A lo que yo voy a decir, está bien los procesos, está bien lo de que se quiera incluir a los juveniles en el primer equipo, pero, es la forma como lo hizo Hollande. O sea, no me puedes de un partido al otro meter tres juveniles cuando no están en el nivel. Al menos, eh... Pero Diego, ¿cómo es la forma? No los puedes meter de golpe, Andrés. Explícame, ¿cómo es la manera? No es así. O sea, ¿cómo es la manera? No puedes encargarle todo el protagonismo al chico, al chico Luque, o al chico Guzma, a que él maneje todos los hilos del equipo. Diego, ¿y qué haces si tienes a un equipo tirado para atrás? Porque eso, o sea, eso es notorio. Los jugadores... Pero ¿quién se encargó del equipo se tira para atrás? Ah, no, o sea, pero lo que pasa es que nuestros futbolistas no están acostumbrados a que le den la mano dura. Ese es el problema de nuestros futbolistas. sí, sí. Cuando llega alguien y le pone autoridad a estos jugadores, les molesta mucho. Pero si sabes que es así, porque yo también estoy de acuerdo de que los jugadores... Ya, pero Diego, la Liga de Equitos no necesita eso para poder rendir. Independiente del baño, tampoco es que necesita un látigo detrás de los jugadores para que también rindan y que ganen campeonatos internacionales. A ver, yo no estoy... Porque tú pintas esto, no, de que no, que necesita ahí, pero Liga de Equitos... Yo estoy de acuerdo que los jugadores se tiraron para atrás y que fueron poco profesionales en este tiempo porque no querían jugar. Se notaba en la cancha que no querían jugar. Poco profesionales porque también, si al equipo le va mal, a ustedes también le va mal. Si ustedes no clasifican a torneo internacional, ustedes no ganan la platita también. Entonces, ¿pero quién se encargó de tirar ese equipo para atrás? O sea, él sabe cómo son los jugadores aquí y ¿por qué te encargaste de comenzar a sacar piezas importantes a mitad de temporada? Ni a mitad de temporada. O sea, la pieza, lo que pasa es que todo... ¿Hay algún defecto en Haaland que tú le ves o todo lo hizo bien? Empecemos por ahí, Andrés. A ver, porque parece que tú todo lo justificas. yo no estoy justificando. A mí me parece que era un señor de trabajo. Era un señor que venía con trabajo humano que puede fallar, que puede equivocarse. Escúcheme, Javi. Y que para mí también se equivocó. Era el técnico con mejor cartel que venía al fútbol ecuatoriano. Sin duda, sin duda. No sé qué más quería que no lo demostró y que fracasó también es una realidad. Andrés, él como la dirigencia, como los jugadores, él también cometió errores en su estadía en Barcelona. Pero los errores para mí, ¿sabe qué? Yo realmente estoy en búsqueda de ir al epicentro de lo que pasó en Barcelona. Estoy a pocos nada de conseguir realmente conversar con alguien que estuvo en el epicentro de Barcelona. Porque tampoco me puede decir que ahora el jugador, el arquero, Burray, también está, dice que ahora sigue lesionado. Porque también él es parte de esta... Se hablaba de que, mire, el Kitu Díaz manejaba realmente desde la comida hasta quien se sentaba al lado de él. Entonces, todo esto vio a Ariel Holland como una piedra en su remén, en su trabajo. Y él tomó cartas y medidas radicales. Radicales. Y está bien, pero ¿en qué momento hiciste el cambio? No, pero es que a mí me parece que cuando usted detecta una enfermedad tiene que atacarlo de entrada, no después. Entonces, vas a perder lo que resta del año por... Y que es lo que le va a terminar pasando a Barcelona. Señoras, nos vamos a una siguiente pausa, pero vamos a continuar en el siguiente bloque también repasando un poco lo que ha dicho en entrevista Ariel Holland, y que no ha dejado muy bien parado a Barcelona ni tampoco a sus casi 100 años de historia. Regresamos con eso y con más. Vamos. Muy bien, estamos de vuelta ya en el tercer bloque. ¿Cómo se va el tiempo? Señoras, rápido aquí a través de la señal de Cato Media Televisión, pero siempre disfrutando de cada una de las programaciones que tenemos nosotros. Un noticias desde bien temprano por la mañana para que esté bien informado con nuestro segmento de entrevistas también, por supuesto. La revista Conversemos, tenemos Cato Media Sports, tenemos también música a la carta para todos esos, pues, que les encanta la música del ayer, la música disco, la música rock, salsa, merengue, cumbia, vallenato, todo, todo, todo eso usted lo encuentra solamente aquí en Cato Media Televisión. A los que saben cocinar como el señor Mosquera para que sorprenda allí en la casa a su familia, también usted aquí, solamente aquí, va a aprender a hacer esa paella, esa lasaña, toda esa comida que le encanta. Las comidas que aprendí en Dubái. ¿En Dubái aprendió a cocinar algo? No. No, no, no. Estuve en los mejores puros shawarma. No, eso es en Líbano. Eso es en Urdeza. Oiga, bueno, continuamos con más y escuchemos lo que quedó pendiente del bloque anterior con Ariel O'Holland, ¿no? Algunas perlas que dejó sobre todo para el pueblo amarillo. Escuchemos. Habían tenido minutos y sobre todo, mirá, una cosa que hablamos mucho también con el presidente es que vos fíjate, Barcelona tiene 100 años de historia y segundo es el técnico 87. No, es una locura. Es una locura. Entonces, en esa locura que el club está porque en 100 años 16 títulos en los últimos 30 3 títulos y la gente se pone ansiosa porque lógicamente no puede entender cómo un club de esta envergadura y de este potencial no ganan los torneos más seguidos. Bueno, de cara a, bueno, ahora a la gestión de segundo que ojalá que sea exitosa porque es una gran persona y ha sido un gran futbolista y tiene mucha espalda en el club. Espero que pueda, ya por suerte en el Clásico pudo sacar adelante un partido difícil y creo que acá a diciembre ojalá que pueda lograr aprovechar las bases de un trabajo que hicimos junto con él también porque él fue partícipe de todo el proceso de entrenamiento y el equipo está preparado así que yo creo que el equipo en algún momento tiene que empezar a dar lo que el equipo mostraba en los entrenamientos y estoy convencido que estos partidos que quedan Barcelona muy bien ahí teníamos cada una de las cosas deja para análisis señor Mosquera lo que ha dicho Ariel Holland ¿cuál es su lectura respecto a esa primera parte en que 100 años de historia pocos títulos y cada cierto tramo muy holgado de tiempo se fue para mí es un maestro discúlpeme que me exprese así el señor pero para mí es un maestro y tanto les arde y les duele a la prensa de esta ciudad el tema de Ariel Holland que están todavía no se la pueden quitar lo que dijo Ariel Holland en realidad 100 años 16 títulos 87 entrenadores ¿qué tal entender esto? que el equipo no tiene una continuidad le exigen tanto a Barcelona le exigen tanto tanto y no solamente los hinches no solamente la prensa que está dedicada a esta maquinaria que mueva a Barcelona espero que en algún momento y tapar sus vergüenzas muchas veces a tapar las vergüenzas entonces aquí ¿cuál es la salida? ya una vez que ya no hay salida a un capítulo pasado Ariel Holland ¿qué se le viene a Barcelona ya luego de la temporada 2024 Andrés? a ver yo ya con esto perdí realmente no sé si la esperanza pero el equipo no camina para adelante no le veo salida no le veo salida Diego ¿también piensas que todo está perdido en Barcelona? hay que arrancar desde la cabeza la gestión deportiva la administración actual de Barcelona es la que tiene que poner los pies sobre la tierra y comenzar a liderar un verdadero proyecto y no lo que han hecho durante este año que ha sido lo que no me gusta sacarlo y conseguir algo nuevo oye pero ahora Antonio Álvarez es su primera su primera temporada ¿no? como presidente como vicepresidente estuvo en la la pasada campaña con Alfaro Moreno ¿cuántos años le queda todavía de presidencia en términos normales y si es que todo va caminando de manera normal regular en Barcelona? tres tres años más ahora realmente como plantea Andrés Andrés Mosquera Diego ¿no? ¿qué se le viene a quién más a Barcelona Sporting Club? ganó el clásico del astillero lo ganó ahí apretado en su estadio con su gente pero más allá de esa victoria decorosa de segundo Alejandro Castillo y los suyos ¿realmente hay futuro? ¿o de verdad se le viene algo muy oscuro a Barcelona en las siguientes temporadas? toda la gente está ilusionada dice la noche amarilla 2025 ¿quién vendrá? hoy que 100 años de historia que la casa deportiva que nos viste vamos a tener la camiseta más hermosa del país pero el fútbol de Barcelona merece y necesita mucho más que eso Diego y para eso tienen que ya comenzar a trabajar porque la etapa ya está perdida la etapa no la vas a poder ganar tienes que luchar hasta el final por el cupo a libertadores ¿cuántos partidos quedan? quedan 4 4 partidos 12 puntos imposible ¿lo ves imposible realmente? para mí sí para mí sí estás a 6 puntos del puntero que es Liga de Quito y por más que el torneo sea muy irregular por más que los que están allá trepados en la zona en la zona alta sean irregulares también porque Liga de Quito independiente lo haya también son irregulares no creo que les dé el funcionamiento de Barcelona no creo que engrane totalmente segundo Alejandro Castillo en estos pocos partidos que tiene al mando del conjunto amarillo ¿Castillo pintaría para técnico de BSC 2025? no no lo ves creo que dependiendo qué pase en estos últimos partidos pero es que yo no lo veo Antonio Álvarez apostando por yo tampoco lo veo yo tampoco lo veo y de lo que yo pude enterarme es que están tratando de conseguir un técnico de gran renombre de gran envergadura para esos 100 años alguien por ahí sonaban nombres que la verdad me hizo mucho ruido y creo que sería muy difícil que lo traigan que es el tan amado por la hinchada amarilla que es Guillermo Almada de eso me pude enterar no creo que no creo que regrese Guillermo Almada pero eso es lo que están intentando conseguir un técnico de gran envergadura para comandar ese proyecto 2025 Barcelona Sporting Club Guillermo Almada ¿alguien más suena o ha sonado ya para la tienda amarilla? hasta el bolillo Gómez por ahí escuchaba el nombre o sea nombres totalmente con todo el respeto que se merece el bolillo por eso me suena fuera de órbita la verdad pido disculpas a la gente es increíble como realmente otra vez estamos envueltos en este tema de nombres y nombres está peor que la selección ecuatoriana de fútbol a ver Guillermo Almada es algo que el barcelonismo viene realmente soñando hace mucho tiempo y es improbable que Barcelona primero tenga la capacidad financiera para par no yo te lo digo porque me interesa adentro de la institución de que están tratando de están hablando con él o sea quizás para que venga a dirigir el partido el partido que va a jugarse en la noche amarilla pero de ahí yo también yo lo veo muy complicado que llegue a un almeida desde México para pensar realmente es impensable eso es bastante improbable ahora ¿qué técnico de cartel más quieren? trajeron a un técnico de una categoría enorme yo no sé qué mire así venga lo resuciten de nuevo a Bianchi que fue para mí uno de los maestros más grandes del fútbol sudamericano si no le dan el tiempo que necesita porque puede indicar los Bianchi sentarse con su corbata y todo en el banquillo de Barcelona o Marcelo Gallardo no, eso es imposible esos son otros nombres ni siquiera debe ni siquiera escuchar eso del versionismo porque es imposible y lo segundo castillo para mí me parece que el profe Segu como le dice ahora el jugador petizo ¿cómo se llama chiquitito? Brian Ollola no solo él también le dicen mi Segu les gusta eso eso les gusta que los amamanten que los den el abrazo pero a ver si la directiva la presidencia de Antonio Álvarez decidió que Ollola tenía que irse entonces no esperen más de Barcelona si la directiva está encabezada por Antonio Álvarez porque cualquiera que venga cinco resultados mal chao se me cayó se me cayó del pedestal Antonio porque realmente yo pensé que se iba a parar firme recordemos que y no es porque traiga mención a Liga de Quito recordemos que Liga de Quito el año 2023 subo el día estaba a nada de irse y la directiva se paró firme y dijo se queda el señor porque saben cómo está trabajando pero no hay asesoramiento desde la alcaldía de Guayaquil para Barcelona para Antonio Álvarez pregunto es el hermano pues no no pero pregunto hay asesoría desde la alcaldía para me parece que hay para las decisiones de Barcelona aparte de asesoría hay otro tipo de convenios de convenios eso estaba más claro que el agua bueno señores no le escucha no le escucha peor a los otros panelistas o que les tiembla señor Pedro Villegas está temblando oiga algo pequeño yo lo mencionaba ayer una dirigencia deportiva no puede dejarse llevar por lo que pide la hinchada ni por lo que pide el público no puede dejarse llevar son tus decisiones y tú tienes que buscar el bien para el club correcto bien dentro de esto también lo que le queda el calendario que le queda de aquí en más a Barcelona es el más accesible entre Liga y Independiente de Barcelona más accesible repasemos si les parece repasemos eso hay esta plantilla de partidos los últimos que le corresponde cada uno de estos grandes equipos que aspiren a quedarse con la segunda etapa de la Liga Pro 2024 y por lo que me ayuda el señor García ahí tenemos enseguida que le queda a Liga de Quito Independiente del Valle y por supuesto también a Barcelona Sporting Club Diego Almeida bueno esta es la fecha número 11 que ya arranca el día de mañana a partir de las 3 de la tarde entre Deportivo Cuenca e Independiente del Valle esto en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Liga de Quito ante Muchugruna uno de los partidos más llamativos también Universidad Católica ante Melec Barcelona ante el fin en el Monumental partido de la fecha Diego no me va a decir el que se juega el domingo 27 el domingo Barcelona del fin no no partido de la fecha Liga de Quito Muchugruna para mí sí por lo que estamos de acuerdo por lo que se está jugando y por el presente de Muchugruna el Deportivo Cuenca por lo que viene presentando en las últimas fechas contra Independiente y ojo que para Liga de Quito esto no es un partido de mero trámite es un partido durísimo el que se va a enfrentar al Muchugruna y aquí Liga de Quito tiene que entender que tiene muy pegado Independiente del Valle que viene jugando ha cambiado la idea de juego y eso es importante para el equipo si va funcionando si muy bien bueno eso entonces en la etapa 2 fecha 11 cada vez está más cerquita señores no solamente la Navidad no solamente el pavo sino también una hipotética final del campeonato pero por qué se ríe cuando digo pavo que no le diga así usted va por otro lado señor el pavo usted si no come pavo en Navidad y come cualquier otra cosa porque su cultura es italiana estadounidense la mía sí es comer pavo así que señores además de ese pavito navideño en diciembre también vamos a ver si es que hay una posible final ¿cuántos pavos come? ¿2, 3? no yo hasta marzo me alcanzo el pavo yo soy entonces al menos 3 pavos yo soy recursivo me gusta tener ahí para algunos meses oiga pero el tema está que Independiente del Valle ante una posible final en Copa Ecuador y esperando rival en el campeonato puede ser doblete Independiente del Valle porque puede ganar Copa Ecuador y Liga Pro que tiene altas posibilidades por cómo ha cambiado el estilo de juego Independiente del Valle que aquí ya analizamos con Diego qué fue lo que pasó en Independiente del Valle muy bien oiga nos vamos nos vamos a una pequeña pausa pero contra Católica la verdad que otra vez parece que ha retrasado bien nos vamos cortita cortita pausa regresamos en seguida con ya la última parte de Cato Media Sports no se vayan muy bien muy bien estamos ya en la última parte de Cato Media Sports gracias de verdad por seguirnos cada día a partir de las 7 en punto de la noche en Cato Media Televisión y en redes sociales ahí lo tiene arroba Cato Media guión bajo UCSG la mejor universidad del Ecuador y del mundo entero ¿cuál? sí esta la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil señores ya para cerrar tema Barcelona Sporting Club también no da pie con bola no pega una porque ahora también tras el clásico del astillero que si bien es cierto logró 3 puntos ganó con su público pero hay una sanción Diego ¿a qué se debe esa sanción y qué es lo que conlleva? por la bandera esta bandera que colocó la Surospura en esa localidad del Estadio Monumental y además por el lanzamiento de petardos de bengalas también hubo ingreso de público en el terreno de juego por todo esto fue sancionada el conjunto amarillo o sea por esa imagen que vemos en pantalla también sí esa fue la bandera que presentó la Surospura ah es una bandera ah ya listo está ahí en el parqueadero quizás de la zona de la general bastante ahí están los valores juego brusco invasión al campo de juego uso de banderas antirreglamentarias uso de sombrillas no autorizadas encender objetos pirotécnicos también banderas con mensaje ofensivo y discriminatorio de equipos rivales con imágenes obscenas una joyita la hinchada cierta parte de la hinchada de Barcelona Andrés pero a ver este tema a ver yo no vaya puede poner la cámara para que se nos vea lo que estamos hablando disculpe no pero es que se nos vea Andrés es de mosquera Javi mire realmente el fútbol sudamericano siempre ha sido caracterizado por este tipo de cosas las bengalas el humo las banderas la hinchada ojo no estás justificando esto no lo estoy justificando a mi me parece que es una sanción demasiado alta 80 mil dólares por tener una bandera y realmente uno fue uno de estas bengalas el estado está ahí no solamente por una bandera es bastante ofensiva yo también estoy a favor de que estén las banderas en los estadios porque le dan el folclor del fútbol sudamericano exacto pero no llegar a banderas como ese tipo pero a ver es parte es parte yo no estoy justificando a mi me parece que realmente hay cierta parte de la hinchada del azul oscuro realmente que es una hinchada muy violenta y también la gente en Quito también la muerte blanca la marea roja y todo este tipo de las bengalas por las bengalas han muerto personas en el 2006 hubo un accidente que realmente salió un niño fallecido yo entiendo esa parte pero a mi me parece que es una suma realmente elevada no sé si ustedes pudieron ver ¿cuál es la suma justa? bueno no sé Javi cuál sea la suma justa no sé cuál sea lo que sea lo justo pero mire si la recaudación del clásico fueron alrededor de 200 mil dólares por la venta de boletos que ojo no fueron 50 mil personas como lo están vendiendo 26 mil boletos vendidos oficialmente no 50 mil como estamos aquí inventando la gente realmente esto o sea yo estoy a favor de que los hinchas puedan realmente tener su bengala su bandera yo no le veo nada y no nada ofensivo realmente o sea es parte del folclore de que te ven las barras ¿cómo en Argentina no sancionan esto? porque es parte de eso no sé si ustedes pudieron ver la semifinal de Copa Libertadores no te digo que las banderas estén mal pero son Diquito viste la semifinal Atlético Mineo River Play viste como el estadio se encendió realmente que parecía algo algo mágico y como me defiendes el tema de que han habido muertos aquí en los estadios yo recuerdo porque yo yo estuve tú pones como referencia el fútbol argentino recuerda que una de las peores vergüenzas del fútbol sudamericano es que la Copa Libertadores se jugó en Madrid luego de los actos vandálicos bueno pero eso es otra cosa no 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 eso es otra cosa la hinchada de River y Boca casi se matan si si pero nos llevamos la Copa Libertadores del continente yo no estoy hablando una cosa salvaje hay en todo el mundo con respecto a lo que a lo de esta multa que le pusieron a Barcelona yo hacía hacía memoria cuando estuve en el en el partido en el clásico del astillero de la primera etapa estuve en la parte de prensa y hasta allá arriba estrellaron algunos petardos casi impactan a personas allá arriba entonces pero bueno a ver todo es bueno hasta que nos toca como 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 la Liga Pro puede realmente esto pararlo se habló del tema este con duras sanciones del famoso pero más duro que estos hay 80 mil dólares entonces que el público que son la hinchada del equipo que se habla del famoso fan ID que es que realmente la persona que asiste al estadio pueda poner su cara y reconocer el reconocimiento facial de quien está entrando al estadio pero realmente estamos a años luz que realmente pueda pasar nuestro fútbol bueno mira que se viene clásico del mundo el fin de semana sábado 2 de la tarde hora ecuatoriana Barça-Real Madrid otro mundo realmente ahí la hinchada del Barça si puede ir al Bernabéu y la hinchada del Madrid puede ir al Camp Nou o bueno que ahora que está no se juntan no se juntan ellos no se juntan pero pueden ir aquí la vergüenza aquí la vergüenza es también mundial bueno el hinchada de Melec no puede ir al Monumental y viceversa ni otro tipo de gente no se dan esos partidos en el Barcelona Liga tampoco pueden ir Diego en la Champions League también hay enfrentamientos entre los ingleses alemanes no es que Europa tampoco no te acuerdas que en la Eurocopa hubo un enfrentamiento afuera de los estadios a ver pregunto ¿se puede recurrir esta sanción o ya está establecida no Barcelona lanzó un comunicado que van a pagar donde decía que ellos no iban a impugnar ninguna ah no van a impugnar van a pagar van a pagar todo lo que se va a ir harán un bingo o van a pedir a la hinchada no se pero tienen que pagar señores y que siente que se siente un precedente que se siente un precedente ya basta del salvajismo de la violencia de la indisciplina en los estadios de fútbol el fútbol es para las familias en el tiempo acuérdese usted preguntarle a su papá cuando iban los abuelitos iban las mujeres no pueden ya hacer eso está bien que haya alguna sanción y que de ahí en más tomen cartas en el asunto y que la directiva diga bueno ¿saben qué? hinchada a comportarse o no me entra es más yo le digo algo se supone que las bengalas los petardos están prohibidos el ingreso en cada estadio pero todas las semanas ves eso o sea no hay ningún control vamos rápido que se nos va el bloque señores cuál es la parrilla deportiva futbolera de la liga pro sobre todo a los interesados en la parte alta de la tabla es lo que decíamos Andresito ahí está liga de Quito mucho runa luego emelec liga en el capwell vaya partido liga independiente una final adelantada universidad católica en el atahualpa contra liga y cierre contra el deportivo cuenca de local tiene las posibilidades de estos de estos seis equipos que ponen en pantalla que realmente a mí me parece que el más complicado la tiene es liga de Quito por los rivales que va a enfrentar mucho runa está peleando la etapa emelec va a ser siempre complicado en el capwell de ahí viene no pero diego o sea o sea no a ver es un rival complicado independiente del valle también es una final adelantada emelec le gana cualquiera ahora en el capwell yo no sé si contra la liga de Quito realmente vaya a cambiar la situación porque normalmente cuando enfrentas estos equipos te agrandas de ahí viene independiente del valle católica y cierre con el deportivo que para mí es un rival muy complicado si me preguntas a mí quién de estos equipos más opcionados la tiene como un poco más accesible es el equipo de independiente del valle desde mi percepción Barcelona está perdido Barcelona está perdido bueno mira ahí están el fin este fin de semana Aucas en el sur de Quito luego Cumbayá en casa técnico universitario en Ambato y Sierra también con Muchurruna vaya que Muchurruna se le presenta en el camino a varios implicados en esta parte alta de la segunda etapa independiente del valle rapidito está con el Cuenca con el Nacional está también con Liga de Quito con el Macará y también que vemos ahí Lorences Diego también lo de Independiente que juega contra Universidad Católica por Copa Ecuador y Muchurruna y lo mismo muy bien señores hay que sumarle esos partidos Liga de Quito yo creo que Liga si es que hace su tarea y si no pasa nada raro yo creo que hay final Independiente del Valle versus Liga de Quito déjame decirte nuevamente yo creo que estamos todos de acuerdo con eso bueno señores cambiemos de tema rapidito ranking FIFA vamos a ver cómo está Ecuador cómo quedó la tri luego de ese partido que le hizo a Uruguay a Paraguay y también todo lo que falta de aquí hasta final de temporada 20-24 Argentina lo que más le gusta señor Mosquera Argentina en primera posición Francia de Mbappé segunda ese ranking de FIFA nunca lo entendí ¿cómo? nunca entendí el ranking de la FIFA nunca entendió pero bueno ranking es ranking y es una ranking oficial de la FIFA se suma por los puntos que ganas es el actual campeón del mundo y eso no lo vamos a discutir pero realmente si tú me dices a mí que Inglaterra está cuarto Inglaterra no es nada hace una cantidad de años impresionante y sigue estando ahí en el top que para mí si me preguntas a mí rapidito me parece que a mí debe estar mejor posicionada Colombia que en vez de Inglaterra hasta lo de Brasil y hasta lo de Brasil porque Colombia llegó a una final de Copa América y realmente tenía una cantidad de partidos invictos impresionantes Inglaterra que ha ganado por eso es que yo nunca no logré nunca entender este ranking de la FIFA la FIFA de cual tiene una la verdad que la FIFA cada vez saca cada locura lo último que hicieron fue el Mundial de Clubes entregárselo al equipo del Inter de Miami oiga al Inter de Miami no sé la verdad pero es que se inventaron un campeonato pero no deja de ser alentador que haya dos sudamericanos los gigantes los portastandartes del fútbol sudamericano están ahí arriba no tienes por qué regalarle nada Argentina o Brasil no Argentina o Brasil nunca se la regalaron no yo pensé que me decías el Inter de Miami no sé si viste que realmente el Inter de Miami es convocado a jugar la final de la perdón a jugar el Mundial de Clubes señores nos vamos nos vamos por ya el tiempo está contra nosotros siempre pero mañana viernes un programa que no se lo va a poder perder vamos a hablar todo lo relacionado también al clásico Barcelona Real Madrid de este sábado también esta fecha de Liga Pro donde Liga de Quito Independiente del Valle y quizás Barcelona también apunta en alto todo eso y mucho más suscita con nosotros a partir de las 7 en punto de la noche ya no mosquera señor Almeida mañana más y mejor aquí en Catomía Esport chau